Tupá, 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 tupá. Positiv. George. Alicante, de Reveja, Playa de los Locos. Bonita puesta de sol. Calor, sol, playa. Yuhuuu. Y la reflexión del día no os va a resultar ninguna tontería. ¿Sabéis por qué? Porque cada vez más resulta que el postureo y mostrar felicidad es más importante. Que realmente ser feliz. ¿Sabéis por qué? Realmente. ¡Porque Metal The Warrior! ¡Yuhuuu!